Buenas tardes, alumnos del Liceo Francisco Tello González. Nuevamente con ustedes, Víctor Grock, profesor de Estudios Sociales del Liceo. Primero que todo, antes de que entremos a conversar sobre la guía integrada número 9, espero que se encuentren todos bien, espero que también sus familias estén bien. De todo corazón, esperamos desde acá del Liceo que se estén cuidando, que estén siguiendo las instrucciones que emanan desde la autoridad familiar hasta la autoridad política, que estén cumpliendo con las obligaciones que tenemos por esta cuarentena, el uso de la mascarilla, no salir, especialmente ahora que prácticamente tenemos que estar encerrados en la casa. La mejor de la suerte para todos ustedes, vamos a salir bien de esto y en poco tiempo vamos a estar conversando nuevamente en una sala de clases que es como corresponde. Así que ahora, conversemos nuevamente de esto que empezó la semana pasada, que son las guías integradas, ¿ya? Que no es solamente como escuché por ahí decir que era juntar tres asignaturas en una sola guía, porque si fuera así, las guías serían de 12 hojas y no es así. Se trata de encontrar un tema importante, un tema que una a las tres asignaturas y a través de las cuales ustedes puedan aprender y reflexionar sobre un tema especial. En este caso, en el caso de la guía número 8 y la guía 9, estamos hablando de un fenómeno social que se da en el mundo que se llama la sociedad de masas y que tiene expresiones desde el punto de vista de la historia, pero también desde el punto de vista de la filosofía y también desde el punto de vista del arte. Las instrucciones iniciales. Recuerden, acá están todos los correos electrónicos de los profesores que estamos involucrados en esta guía, ¿ya? Los tres primeros, Mariela Silva, Arturo Jaque y Víctor Grox, somos profesores de estudios sociales. En las tres jornadas del liceo, la señora Ruth Álamo, profesora de filosofía, y don Jorge Araya, profesor de artes. Ahí están los objetivos que tiene cada asignatura y que se unen en esta guía, ¿no? Y si ustedes los leen bien, cada asignatura tiene un objetivo que se plasma en esta guía. Y este es el objetivo de esta guía específicamente, que vamos a conocer los nuevos actores sociales que se meten, se insertan en la sociedad de masas y que también tienen expresiones profundas en el mundo de la filosofía a través del existencialismo, también a través del arte con los grafitis, por ejemplo. Aquí tienen algunos links para que quieran profundizar, si alguien quiere ver un poco más allá, si alguien quiere no escuchar a este joven que está hablando, sino que ver un video entretenido, lo puede hacer a través de YouTube. Ahí tienen un video para estudios sociales, un video para filosofía y un video para arte, ¿ya? Las instrucciones fundamentales, leer, es bastante más pequeña que las guías anteriores, leer lo que se le está presentando, hacer las actividades, hacerlas y mandarlas a este correo que está acá, utp.liceofrancisco.cl. A través de esta dirección de mail, los profesores vamos a recibir sus trabajos y se los vamos a corregir y les vamos a enviar una retroalimentación para que ustedes sepan cómo les fue. Y si ustedes se quieren comunicar con nosotros porque tienen alguna duda un poco más profunda, o simplemente quieren conversar con alguno de nosotros, es un horario prudente para que ustedes se puedan comunicar con nosotros a través del correo electrónico, ¿ya? Recuerden que estas guías, las guías integradas, están hechas fundamentalmente para disminuir un poco la carga de trabajo, ¿ya? La carga de trabajo, son actividades más pequeñas sobre temas seleccionados, temas priorizados, que tienen que ver con lo que ustedes habrían pasado en la sala de clases si hubiéramos estado presencial con nosotros, pero no sé que la obligación de esta situación nos llevó a tener que hacerlo de esta forma, ¿ya? Empecemos por estudios sociales, ¿verdad? Recuerden, empezamos a estudiar un fenómeno sociológico, más que histórico, que se llama la sociedad de masas, ¿ya? Eso es la guía número 8. Y tiene que ver con esto que pasó en el mundo, que en poco tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, la población del mundo creció enormemente. Eso se llama una explosión demográfica. Y además, esa población no se instaló en el campo, se instaló a vivir en las ciudades. Y esos dos fenómenos, el enorme crecimiento de la población y la vida urbana, son las que producen el auge de este proceso, de este fenómeno histórico que se llama la sociedad de masas, que no solo encontró un canal de expresión a través de la protesta en la calle, a través de la lucha urbana, sino que a través, por ejemplo, de una corriente filosófica como es el existencialismo, y también a través de los grafitis, estos rayados en las murallas que muchas veces no nos dicen nada, pero otras veces sí nos dicen cosas muy profundas. Eso es sociedad de masas, y eso es lo que vimos, ¿no es cierto?, en la primera parte de esta guía. Recuerden que el liceo está, ¿no es cierto?, inserto dentro de un proyecto de comprensión lectora, por lo tanto, esta guía está hecha fundamentalmente en torno a textos. Vamos a leer pequeños textos, vamos a sacar algunas conclusiones, y con eso nosotros pretendemos desarrollar la habilidad de la comprensión lectora, la reflexión y la interpretación. En este caso, el breve texto de estudios sociales se llama Los nuevos actores sociales, mujeres y jóvenes. Yo la semana pasada les pregunté que seguramente ustedes, muchos de ustedes participaron en los últimos movimientos sociales que ha vivido Chile, que son los que están más cerca de la vida de ustedes. Yo sé que a partir del 18 de octubre, probablemente muchos de ustedes salió a la calle en busca de algo, en busca de algo, algo que lo identificara, no más AFP, no más abuso, no más constitución, cada uno pudo haber tenido un motivo. Eso, esa expresión de la sociedad de masa, Bueno, hace 60 años atrás, ustedes hubiesen encontrado en la calle fundamentalmente a hombres, y hombres maduros, hombres maduros, hombres adultos, pero a partir de los años 60 se incorporan con enorme fuerza dos nuevos actores sociales, las mujeres y los jóvenes. Y si ustedes miran ahora las marchas en las cuales ustedes seguramente participaron o las vieron por televisión, la mayoría de esas personas que ahí estaban eran mujeres y gente joven. ¿Pero qué pasó con esa gente joven? Esa gente joven estuvo, aquí usamos el concepto de invisibilizados, hasta hace 50 o 60 años atrás como que no existían. El Estado y la sociedad no los tomaban en cuenta, la opinión de ellos no importaba. Sin embargo, a partir de los años 50 en adelante, esos grupos que estuvieron invisibilizados, pasan a ser visibilizados, y sobre todo a ser tomados en cuenta, a ser escuchados. Y eso es lo fundamental. Ahora, ¿qué ayuda? ¿Cuáles son los factores que ayudaron a que estos grupos sociales emergieran con gran fuerza y se apoderaran de las calles? Fundamentalmente, el acceso a la educación. Aumentó mucho la vida, el acceso a tipos de educación, especialmente a la educación universitaria. Lo conversamos en la primera guía. El desarrollo de los medios de comunicación también es fundamental. Las redes sociales y todo eso que ustedes manejan también es importantísimo para que estos nuevos grupos sociales emerjan con fuerza. Y además, que ya no era un tema que solamente preocupaba al primer mundo. No era un tema solo de Estados Unidos, de Europa. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, esta guerra que enfrentó a Estados Unidos contra Vietnam del Norte, se discutía en todos lados. En todos lados se peleaba el tema de si era o no era legítima. Entonces, por lo tanto, ya los problemas del mundo no eran solamente privilegios de los países desarrollados, sino que también era un tema de conversación en todas partes, especialmente en los campus universitarios. Las mujeres, que son uno de estos actores sociales importantes, bueno, a partir del final de la Primera Guerra Mundial empiezan a tomar un papel importantísimo. O sea, ellas son las que reemplazan primero la mano de obra masculina. El hombre que se tuvo que ir a pelear y que muchos de ellos murieron en la guerra, en su puesto de trabajo fueron reemplazados por las mujeres. Por lo tanto, ahí se produce primero un impulso económico a la vida de las mujeres. Y después del impulso económico vino ya los otros derechos que fueron ganando de a poco, como hasta el derecho político, que lo tuvieron tarde. En Chile votaron las mujeres por primera vez en la segunda mitad del siglo XX, prácticamente. Así que no es algo que fue fácil. No es algo que las mujeres lograron en forma instantánea. Fue una gran pelea que ellas tuvieron que dar hasta lograr la igualdad política con los varones. Y todavía nosotros sabemos que eso de igualdad política no es tan así. Recuerden que en el caso de Chile solamente un tercio de las mujeres son senadoras, por ejemplo. Entonces eso es un tema que esperamos que cambie a futuro. Los jóvenes también son un grupo que emerge fuertemente. Habían estado siempre sometidos a la autoridad de sus padres hasta los años 60. Sin embargo, a través de la música, a través de los movimientos de protesta en la calle, especialmente el movimiento universitario, los jóvenes empiezan a decir, bueno, nosotros tenemos algo que decir. Tenemos algo que decir y si lo vamos a decir con fuerza. Y si no se nos escucha, lo vamos a decir a través de todas las formas que podemos. Como peleando en la calle o también metiendo harta agulla con una guitarra. Entonces esas son las formas que los jóvenes expresaron su descontento, ¿cierto? A partir de los años 50. Siempre estamos incluyendo desde la guía 5, me parece, unos pequeños que se llaman ejercicios de activación. La idea de esto es que ustedes las respuestas las busquen. Están ahí en el texto. Las hagan aquí y después comparen. Comparen con las que están abajo. Las respuestas de esta parte están al final de la guía. Entonces ustedes hacen las tres actividades que son de correcto e incorrecto y después ven cómo les fue. Entonces finalizamos esta parte de la guía entendiendo que ya la sociedad de masa está instalada. ¿No? Y fundamentalmente se instaló gracias a partir del enorme aporte y fuerza que impusieron las mujeres y los jóvenes. Y eso hace que hasta el día de hoy estos movimientos sociales estén fundamentalmente encabezados, sobre todo, por gente joven. En el caso de estudios sociales, ahí hay cuatro preguntas que son los ejercicios de aplicación. Estos son los que ustedes deben contestar y después enviarnos, ¿cierto? Su respuesta al correo UTP, Liceo, Francisco Tello, como les señalé arriba. Veamos filosofía. Filosofía, la profesora lo invita a seguir hablando del existencialismo. Esta corriente filosófica que si bien se originó en el siglo XIX, pero encontró su mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX, habla de que la vida es pura realidad. Es pura realidad y esa realidad se apoya en pilares fundamentales como son la libertad y la responsabilidad. Y en este pequeño texto ella los invita a conocer a tres de los grandes representantes del existencialismo, como son Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger y Albert Camus. Brevemente, porque la vida de ellos da para mucho más, se lee ese texto, se contestan esas actividades y nuevamente se envían los datos a utpteo.cl. En artes plásticas, el profesor va a seguir hablando de Vansky, de este gran grafitero inglés que encontró que el espacio ideal para plasmar su rebeldía, para plasmar su mensaje, eran los espacios públicos y las calles. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que eso? Cuando el mundo político, cuando la autoridad este restringe los espacios para poder comunicar cosas, bueno, la muralla en algunos casos puede ser el lugar adecuado. Y él lo entendió así, ¿no es cierto? Y propuso este tipo de expresiones artísticas muy populares. Esta es la famosa rata espía que apareció en muchas murallas inglesas. Bueno, el profesor no sé, esto les propone una actividad, esto aquí es la actividad que se valoraba esta vez en arte. Como ven, son tres asignaturas, pero todas unidas por un mismo, una misma guía, un mismo objetivo, que es la sociedad de más, ¿ya? Los invitamos a leerla, a estudiarla con calma, a contestar las actividades que son breves, a enviarlas a UTP Liceo Francisco Tello, y de esta forma, ¿no es cierto?, seguir progresando en esto, que no es lo ideal. Lo ideal es que esto lo estemos conversando en una sala de clases, eso lo entiende todo el mundo, pero es lo que estamos viviendo nomás, y ojalá termine pronto. Les reitero, cuídense, es importante cuidarse, sobre todo ahora que por obligación tuvimos que entrar en esta cuarentena total, ¿no es cierto?, así que a cuidarse, a cuidarse, a estar con la familia, a disfrutar de las cosas simples de la vida que de repente nos pasan de largo, nosotros no las vemos, ahora tenemos la oportunidad de valorarlas, y que estén bien, ¿no es cierto?, y nos vemos seguramente la próxima semana a través de este medio. Adiós.